Bienvenido, Víctor Javier Correa Vélez, miembro de la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud y de la Seguridad. Este es su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, honorable representante. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los compañeros defensores y defensoras del derecho a la salud, a los pacientes tan pacientes que tenemos acá en Colombia. Saludar a la sociedad en general. He escuchado acá un escenario bastante desalentador. Palabras de personas que han dado la lucha por la salud y que se sienten desmoronadas, que se sienten desilusionadas. Yo quisiera sumarme a las expresiones de quien me antecede. Esto era algo esperable. Realmente del gobierno nacional no había que esperar nada distinto. Lo que sí es cierto es que esta lucha de la Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud recoge las banderas de 20 años de lucha, de 20 años de reivindicaciones sociales por este derecho. Y esas banderas, si no es ahora, en este escenario que tenemos de manera inmediata, tendrán que seguir siendo agitadas, cuantas veces sea necesario, en las manos de cada colombiano para transformar la realidad de nuestro sistema de salud. Yo voy a tratar de usar un poco, dentro de los mismos términos y los mismos argumentos que maneja el gobierno nacional, elementos que me permitan rebatir posiciones y presentar la propuesta de la ANSA. Porque ellos se apropiaron de nuestro lenguaje. Pues vamos a usar el de ellos para demostrarles cómo una propuesta diferente es posible y es necesaria en nuestro país. Nosotros apoyamos, desde la MIA, la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, buscándose reivindicaciones de un cambio de modelo para centrarlo fundamentalmente en la salud, entendiendo los procesos o los determinantes de los procesos de la salud y la enfermedad, llegando a los territorios de salud, a las casas, a los colegios, a las viviendas, a los lugares que sean necesarios para entender que la salud se construye más allá de los centros asistenciales. Aunque hay que seguirlo considerando en cualquier estructura de cualquier sistema de salud. La propuesta de la ANSA ofrece alternativas que pueden mejorar, primero, el acceso al derecho, primero. Y segundo, y voy a ir argumentando por qué, la eficiencia del sistema, tanto en la posibilidad de lograr impactos en los indicadores de salud, como de la optimización de los recursos disponibles para el sistema de salud colombiano. Desde los principios de la ANSA, y me tomaré el atrevimiento de ir explicando algunos detalles, se va evidenciando, se evidencia una ruptura total con la propuesta del gobierno, la propuesta actual y aquella que se expone en el Congreso de la República. El principio pro-homine cambia la concepción que tenemos del derecho a la salud, ubicándolo lo que tiene que ser, primar el bienestar y la dignidad de las personas por sobre cualquier interpretación jurídica, llevando a que ese Estado Social de Derecho invierta en el más importante de sus elementos, sus gentes, el bienestar de las personas del país. La operación del sistema también plantea diferencias importantes. Primero, hay que decir que se acaban con las EPS, se acaba con la intermediación financiera en el sistema de salud, con esos actores corruptos, con esos actores genocidas, porque cuando hablamos del derecho a la salud, cuando hablamos de apropiación de los recursos del sistema de salud, estamos hablando de una violación flagrante al derecho a vivir. Y quien lo hace no merece otro nombre que homicida, y en el caso colombiano, donde han sido cientos, quizás miles o quizás más, los muertos de cuenta de esta situación, pues habría que entrar a llamarlos entonces también genocidas. Acabar con esas EPS lleva sin duda a entender que ese intermediario que hoy está, que aparte de ser todo esto no es necesario, genera en nuestro sistema unos sobrecostos, sobrecostos que incluso en el marco de los incentivos actuales o los incentivos futuros propuestos por el gobierno no tendría por qué existir en nuestro sistema de salud. Es una plática que se está yendo, y que se está yendo incluso por vías legales, en un sistema que adolece, según el gobierno nacional, de falta de recursos, o que adolece de recursos. El otro punto, la salud entendida desde lo territorial, rompe con la fragmentación que tiene nuestro sistema. Nos permite entonces llevar acciones que interpreten la cultura, las condiciones sociales y las necesidades de salud de cada uno de los territorios de nuestro país. Esto puede llevar, o indiscutiblemente llevaría, a que, primero, tengamos que generar unos mecanismos, unos mecanismos de financiación que soporten esos enfoques territoriales. Y ahí la ANSA también tiene una propuesta, la creación de un fondo único muy distinto, muy distinto a Salud Mía. Un fondo único que genera solidaridad, que transfiere recursos a los territorios en salud, de acuerdo a esas particularidades ya mencionadas, ayudando o contribuyendo a eliminar la inequidad existente actualmente en nuestro sistema de salud, llevándola a los lugares del país que hoy están olvidados, marginados y sin ningún tipo de prestación, atención o enfoque cualquiera de la garantía del derecho a la salud. ¿Qué nos permitiría también este fondo? Llevar los recursos a administraciones públicas, territoriales, como lo mencionaba el profesor Mario. Uno de los logros que representaría este elemento es recuperar lo que llaman el know-how. Lo perdimos. Uno de los elementos, uno de los elementos, por ejemplo, como argumento para la creación de la EPS mixta en el departamento de Antioquia, era que la dirección seccional no tenía el conocimiento sobre el sistema, no sabía operarlo. Era uno de los argumentos. Es decir, necesitamos un actor privado que sí sepa cómo. Perdimos eso. Y eso hay que recuperarlo. ¿Por qué hay que recuperarlo? Porque hemos perdido o se ha habilitado la capacidad de acción, de respuesta y planificación de las entidades territoriales. Y con esto la posibilidad de materializar el gozo efectivo del derecho a la salud. Hay una transformación dentro de la propuesta de la ANSA, otra bandera que se ha venido siempre alzando en estas dinámicas, la reestructuración o el reenfoque de la red de prestadores. Muy distinto es lo que plantea la propuesta del gobierno de una red de prestadores que es la que hoy tienen las EPS. Es el mismo contrato que tendrían las gestoras con la red de prestadores que actualmente cubren con los que actualmente contratan. La diferencia sustancial está en las redes integradas de servicios de salud. Donde la oferta se planifica, donde no tenemos cuatro hospitales en una misma avenida, como es el caso de Medellín, ofreciendo exactamente los mismos servicios. Donde la dinámica no es la competencia, sino la complementariedad, la cooperación. Esto disminuye notablemente los costos del sistema, los costos de operación y con esto contribuye también a la eficiencia. Dos factores. Uno, la eliminación de la intermediación, contribuye a la eficiencia del sistema. Dos, la planificación de la red de prestadores. Otro elemento que se viene a introducir con fuerza en este proyecto es la atención primaria en salud. A pesar de que este elemento se introduce también en la ley 1438, como está subordinado a otros macro procesos mercantilizados que no han permitido su implementación, pues esto se ha vuelto tórpido, la posibilidad de llevarlo a cabo directamente en los territorios o en las zonas del país donde debería estarse aplicando en este momento. Mediante el cambio de la operación del sistema que plantea la ANSA, podríamos implementar la atención primaria en salud, ubicando la salud en los espacios, redefiniendo los esquemas de atención y abordaje de los pacientes que permitiría, entre otras cosas, por ejemplo, ubicar tempranamente las enfermedades, reduciendo la posibilidad de necesitar manejo de alto costo o actuando para prevenir una serie de patologías y sus consecuencias, contribuyendo así también a la eficiencia del sistema. El plan de beneficios. Parte del discurso del gobierno nacional ha sido meterle una serie de temores a la opinión pública. Uno de ellos, uno de estos temores es que ese plan de beneficios abierto que plantea la ANSA, donde se cubra necesidad, va a quebrar el sistema. Eso es un elemento infundado. Lo que se propone es que lo que se necesite para el diagnóstico, tratamiento, recuperación de una persona en su enfermedad, pues se tiene que hacer. Nadie demanda servicios que no necesita. Y si es que al gobierno le preocupa que los médicos van a andar formulando los tratamientos más costosos, la alta tecnología para todo, pues habría que aclarar a la opinión pública colombiana que ya nosotros tenemos una ley que nos regula, que es la ley de ética médica. Allí juramos hacer las cosas bien. Y allí también hay sanciones para este tipo de comportamientos. No puede ser una excusa para negarle el derecho a las personas en este país decir que hay agentes del sistema. ¿Por qué los hay? Hay médicos que no hacen las cosas como debieran, pero esa no puede ser la excusa para andar negando el derecho a las personas a acceder al tratamiento óptimo de sus patologías. El punto en el que quizás se dé la diferencia más grande o la ruptura más grande es en el contenido del derecho a la salud. Para el gobierno un plan de beneficios para la ANSA 13 puntos que involucran, por ejemplo, el acceso al agua potable. El gobierno ha transmitido también un temor de que esto es cambiar nuestro modelo de desarrollo de que cualquier persona podrá entutelar entonces porque no tiene agua potable por ejemplo en el Bajo Cauca antioqueño o en otras zonas pues es la oportunidad es la oportunidad a través de estas banderas de llamar a que se cumpla con la obligación histórica que el Estado y la deuda histórica que el Estado le tiene a estas regiones del país. Y esto sin duda también contribuye a la eficiencia del sistema. ¿Por qué? Nos disminuye la carga de la enfermedad y eso contribuye sin duda alguna. Sobre la propuesta del gobierno y para terminar que si bien presenta elementos muy maquillados ellos que podrían ser llamativos una lectura juiciosa permite evidenciar que el núcleo duro y eso lo saben todos ustedes pero para que el país lo sepa también no se transforma no se puede hablar entonces como han hecho creer ellos de un nuevo modelo de salud en Colombia porque de nuevo no tiene nada eso es un carro viejo engallado pintado le pusieron de pronto rines una cosita y la otra pero no es bajo ninguna mirada académica un nuevo modelo de salud y forma parte de esa suerte de mentiras que le han metido a este debate en las que se incluyen por ejemplo los falsos debates de estas características uno es que si fuera tan fácil como decir se acaban las EPS ya lo hubiéramos hecho nadie ha dicho acá y queda en evidencia dentro de lo que hemos expuesto en este espacio que la propuesta de la ANSA no se limita a decir se acaban las EPS no más esto no se trata de un debate de la ley 100 versus el modelo antes de 1993 no es cierto que el sector privado quede totalmente por fuera de hecho en la prestación se permite dentro de la propuesta de la ANSA no es cierto tampoco que aquí se quiera capriconizar o que lo que queremos es un super mega capricón que no funcione eso no es cierto nadie está hablando de aumentar la corrupción del sistema o la ineficiencia o un funcionamiento inadecuado eso no es lo que se está hablando la administración territorial de los recursos a través de un fondo único es muy distinto a andar hablando de capriconizar no es demagogia y menos es irrealizable la propuesta de la ANSA tendría que hacerse entonces un llamado al señor ministro de salud para que como funcionario público respete el debate en este país porque lo que se ha dedicado a hacer es a señalar a estigmatizar de manera peyorativa a quienes han hecho una crítica sustentada a su propuesta y a este actual modelo palabras como imbécil perdón ignorante son frecuentes en las expresiones del ministro de salud y eso no son términos que un funcionario público deba estar usando en contra de un ciudadano de este país que quiere expresar su opinión en el uso legítimo de su derecho democrático a hacerlo quiero despedirme entonces haciéndole un llamado desde el fondo de mi corazón si se puede decir así a la sociedad civil al país en general a nuestros congresistas a la academia a no tirar la toalla a dar la pelea hasta el final a si el final esté dentro de muchos años pero estas banderas tienen que llevarse porque son el consolidado de los reclamos ciudadanos legítimos por más de 20 años de sufrimiento de miles y miles de personas que padecen la inclemencia y la injusticia de este sistema genocida muchas gracias aplausos